Abandonados por Quintana Roo y Campeche, los habitantes de la comunidad de Los Alacranes en la zona limítrofe deben viajar tres horas para conseguir atención médica y medicinas, denunció el delegado Mauro Ortiz Hernández. Quintana Roo ahorita nos tiene un poco abandonados y ahorita Campeche nos atiende un poco, pero siempre de los dos y hasta ahorita ahí está Quintana Roo casi no nos ha apoyado. Desde hace cerca de cuatro años, el centro de salud ha permanecido cerrado debido a que tienen el mismo tiempo sin medicinas ni médicos. Tenemos centro, pero desgraciadamente no hay ni medicamentos, nada, ni de parte de Calakmul ni de Quintana Roo. Tres, cuatro años, muy poco es escaso el medicamento y si alguien se enferma tiene que salir a comprar o es comprado la única forma de tener el medicamento. Pues mayormente hasta aquí a Chetumal y Ixpujil son las únicas dos opciones, pues de aquí a Chetumal son tres horas. Tanto las autoridades de Quintana Roo como las de Campeche se niegan a brindarles servicios básicos debido al conflicto de límites que hay entre ambos estados. Mientras tanto, las familias de los alacranes simplemente no tienen derecho ni a la salud. Venimos para acá al médico, mayormente nos dirigimos acá porque pues hay más médicos, porque pues hay hospitales mejores que Calakmul. Son como 60 familias. Para Notivisión, Rosy Dorado.